A ver, Ricardito, ¿qué te gustaría hacer el día 9 de junio a las 9 de la noche? A. Hacer una paella, irte a cenar con toda la familia, política, los suegros, los primos, los primos de los primos. B. Recoger toda la ropa de la asotea que ha tendido tu mujer y tender otras tres lavadoras. A. C. La C. La C. La C. La C. La C. La C. Hola amigos, pues nada, tenéis que hacer lo mismo que Ricardito, elegir siempre la opción C, ir a Microteatro Sevilla a partir del 9 de junio. Del 9 de junio al 3 de julio estaremos con Viaje al País de Nunca Jamón. No te lo pierdas, la mejor opción. Opción. Con la familia, con tu pareja, con tu amiga, con tu amigo, con tu perro, tú solo, lo que sea. Pero no dejes de ir. Sala 4. Sesión de tarde. Sala 4. No te olvides. Viaje al País de Nunca Jamón. El Acabose Teatro, la mejor opción a partir del 9 de junio.